3, 2, 1 ¡Universitario! 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 El gato del relato Enrique Zambrano ¡Otra vez! ¡Otra vez Javier Molina! Cuando parecía que ya no se podía Cuando parecía que el partido terminaba 1-0 Otra vez el verdugo de Grecia ¡La peleó! ¡La peleó! El atacante de Liga Deportivo Universitario y Deporte Viejo Carlos del Pichón Quintero Tejó la marca de dos rivales ¡Y la tocó! ¡La tocó para que el jugador Javier Molina ¡La ponga en el fondo del marco! ¡Gracias! ¡Gracias!